Más música y más canciones, más prosa y más poesía, más besos y más abrazos, más sinceros buenos días, más sonrisas infantiles en el mundo, menos guerras y menos corrupciones. No voy a decir que no sea feliz con lo que hay, pero aunque lo sea, todo lo cambiaría. Claro que podemos ahuyentar la tristeza, claro que podemos calmar los dolores, claro que podemos terminar con el mal, claro que al menos lo debemos de intentar. Más música y más canciones, más prosa y más poesía, más besos y más abrazos, más sinceros buenos días, menos guerras y más amor, más unión entre todos los pueblos, que sean blancos o sean negros, luchemos todos juntos contra el dolor. Más gente sana en gobernación, Más sonrisas infantiles, menos guerras y menos corrupciones, no voy a decir que no sea feliz con lo que hay, pero aunque lo sea, todo lo cambiaría. Más música y más canciones, más prosa y más poesía, más besos y más abrazos, más sinceros buenos días.